El bosque de piedra de Perú, vamos a ver esta maravilla señores, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, síganme en mi cuenta de TikTok, vamos allá Y luego de recorrer un aproximado de 3 kilómetros acabamos de llegar a este sitio que se llama Pongos De este lugar vamos a ir al otro lado del cerro que se llama Pampaguay, vamos a descender, es un bosque de piedras pero en realidad es un cañón tremendo Esto por lo que veo aquí dice que es en Huancabelica, Perú, ya tu chavo Y la gente comenta de que en este lugar hay diversos tipos de animales, animales silvestres así como el zorro, la puma, el venado, la viscacha y otros animales más Ojalá que no nos vayamos a topar con ninguno de esos animales porque tal vez nos puede atacar ¿no? Y pues vamos a ir a explorarla ahora, ahora mismo, así es que acompáñenos hasta el bosque de piedras, vamos Tantas cosas maravillosas señores Perú eh, que bonita imagen señores de verdad, que belleza, el mundo Y desde aquí ya se puede ver ya como está formado todas las rocas y las piedras y es por eso que también lo llaman el bosque de piedras pero que está al fondo Y todo esto por lo que veo es como un cañón ya que esto es un extremo y al otro lado es otro extremo Y me estaba olvidando que para esta aventura me está acompañando mi primo Ray, aquí los presento amigos Así es, hoy día vamos a vivir una experiencia bastante extrema Así es, y pues hay que seguir caminando nomás que nos falta muchísimo para poder descender, acompañados Eso está muy pero muy alto, yo creo que nada más con una subidita que yo dé, me canso de una vez Monjes de piedra, como en muchos videos han salido los monjes de piedra, la casa de los pitufos, así igual, parecido La verdad, la casa de los pitufos, como así Que con tan solo iniciar esta caminata me he sorprendido ya que en el trayecto nos hemos encontrado con algo muy interesante Siempre encuentro este tipo de cosas, miren, miren esto Wow, miren esto Huesos Este es el fémur de una persona, miren esto No, no es mentira eso Miren, este es un hueso y al otro lado También ahí están las costillas, al otro lado A ver, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar Y cómo ese brother se atreve a agarrar eso con las manos, si es de humano Otro hueso Y aquí Y en esta parte también Uy, miren esto amigos Supuestamente adentro Está oculto, pues Una tumba, porque por lo que veo Esto está formado hecho de piedra que está tapado Y es algo muy sorprendente encontrar este tipo de hallazgos Miren este de aquí Esta es una piedra, pero me parece que ha sido alguna herramienta anteriormente Tal vez han tallado para que puedan hacer algo Qué raro, ¿no? Déjame en los comentarios ahí si ustedes creen que eso era de humano De verdad Nos faltaba más de un kilómetro Lo que encontramos Nos indicaba que había algo más De cuesta abajo Entre muchos arbustos Llegamos a la entrada del sitio Que era Un lugar Jamás explorada Wow, qué belleza Hemos podido bajar hasta una cierta parte Hasta la entrada de este bosque de piedras Y miren Cuánta cosa linda tiene Perú, ¿no señores? En más de 100 videos que yo he hecho de Perú Yo siempre digo Que Perú es tan grande Que faltan miles de cosas Por descubrir Miren aquí Desde aquí ya empieza El bosque de piedras Miren estas piedras Cómo está formado Miren este de aquí Todos tienen la forma de un cono Hasta los más grandes Pero nosotros vamos a ir Hasta el otro extremo Óyeme, el chico tiene una buena cámara Que capta todo eso con un dron, ¿no? Bien chulo Y miren al otro lado Miren todos estos cerros Casi la mayoría de estos cerros Tiene la forma de un cono Si ustedes pueden ver ahí También se ve como la casa de un pitufo Miren eso La casa de los pitufos A ver, vamos a avanzar un poco más A ver qué nos encontramos La verdad yo estoy muy cansado Está cansado el bro Llegar aquí no es nada fácil Pero me quedo sorprendido Porque este hermoso paisaje Es sinceramente hermoso Maravilloso, maravilloso Es más que hermoso Por lo que veo Este lugar es un poquito peligroso Ya que para acceder Hacia el otro extremo Tenemos que atravesar este de aquí Y es muy pero muy peligroso Ya que al fondo Es una pendiente De casi 200 metros Miren ahí El que se va por ahí No vuelve jamás Y inclusive Hay cuevas La verdad que este es un bosque de piedras Que la mayoría de las personas No conocen Solamente conocen Los lugareños Nada más Y otras personas no Y tampoco ha sido visitado No es con... Pero por qué le llaman El bosque de piedras Si alguien sabe ese contexto Déjenmelo ahí por favor En los comentarios A ver Con cuidado Con cuidado Ese chico es arretao Para poder bajar por ahí Él así Sin ningún tipo de De algo que lo ayude ¿Saben? Una soga o algo Valiente Fantasmas Tienen que poner este efecto Y mirar hacia acá Estamos ingresando Con sumamente cuidado Ya que es un lugar peligroso Es un lugar pegriloso Es pegriloso Es muy pegriloso Uy, uy, uy Miren esta cueva amigos Vamos a entrar A esta pequeña cueva Miren Ay Con cuidado mi cabeza Esto Pues ha defecado Un animal Que es la vizcacha Seguramente Que es la vizcacha Pues hay La vizcacha ¿Qué es una vizcacha? Oh Ok Esto es una vizcacha Lo voy a estar dejando Aquí en la pantalla La fotografía Para las personas Que no conocen Este animalito Yo he visto Este animalito En documentales Pero no sabía Que se le llamaba Vizcacha Para mí era como Un conejo Con una fusión De canguro Entonces Increíble Y este animalito Uno lo puede tener Así O morder a uno Si uno lo quiere agarrar Yo creo que sí ¿No? Allá también hay más Aquí también hay más A ver Vamos a ir hasta el otro extremo A ver con qué nos vamos a encontrar Allá Yo me imagino que se lo comen Esos animalitos En Perú ¿No? En el otro lado Y aquí nos hemos encontrado Con una planta Que aquí lo llaman Puro puro En otros lugares Lo llaman granadía Es igual que a la granadía Miren acá Acá hay unos cuantos frutos Miren aquí Aquí hay dos frutos Ok Como pueden ver Aquí ya están muy Pero muy amarillas Ok Esta fruta Es como que si fuera El maracuyá En República Dominicana Le llamamos Chinola Ok Ahora sí Ahora sí Qué bonito se ve todo eso De piedra Ay 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 Uno Dos Y Tres Llegamos hasta este lugar Amigos Miren Wow Bárbaro Está alto Uy qué miedo amigos Qué miedo La verdad Da mucho miedo dentro De verdad que Este joven Se está Arriesgando O se arriesgó Mucho En este video Sin tener Ningún tipo De soga Como dije anteriormente Nada Con que él se pueda cuidar Una pequeña resbaladita Y ese brother Se va con topa Allá abajo Me parece que De aquí para adentro Son más de 200 metros Y pues Es muy peligroso A ver un poquito más Uy da miedo Da miedo Hasta mis huesos Tiemblan Todo era sorprendente Estábamos En la cima De un cerro Y era el más grande De todos Lo llamaban Condor Jaja Bárbaro señores Esa imagen Ahí de ese cerro Se ve espectacular Porque yo lo estoy viendo Aquí en una pantalla Grande Ustedes lo van a ver Pequeño Me imagino En el celular Pero Increíble De verdad Cómo se ve eso Su nombre Provenía De la lengua Quechua Y esta sería El cerro del cóndor Era muy peligroso Y muy empinado Con más de 100 metros De altura Pensamos Que solo era el bosque Pero estábamos Equivocados Así que bajamos A la base del cerro Para saber Qué es lo que había ¿Acaso eran Refugios Cabernícolas? ¿O tumbas De alguna Civilización? Lo que encontramos Nos dejó Con más dudas Que certezas Y aquí Un lugareño Nos está acompañando Que se llama Oscar Palomino Todo este sitio Conoce como la palma De su mano Así es que Vamos Acompáñenos Sí, sí Qué cuevas, ¿no? Esta es una cueva Miren, miren amigos Esta es una cueva Más o menos Puedo decir que Son aproximadamente De dos metros Ahorita estamos Ingresando más abajo Este cerro Lo que ven Se llama Condor Haga Ya desde la base Vamos a estar viendo Mucho más mejor A ver, a ver, a ver Wow Miren estas cuevas Posiblemente Estas cuevas Son de la era Cabernícola Ya que Esas cuevas Como pueden ver Ustedes Podemos suponer Que funcionaba Como una tumba Ya que todo esto No estamos afirmando Pero estamos suponiendo Por su forma De cómo está Y eso que se veía Ahí como que Miren, le voy a dar Un poquito hacia atrás Como Como negrito ¿Ven? Como que parece carbón ¿Ven? Qué raro eso ¿Qué será? O pareciera como que Si fuese petróleo ¿No? Sonaba como una tumba Ya que todo esto No lo estamos afirmando Pero estamos suponiendo Por su forma De cómo está Mira cómo baja el señor Está más loco Que una cabra Esta gente De verdad que sí Supuestamente aquí Hace 20 mil años atrás Ha vivido Personas cavernícolas Y que han utilizado Estos cerros Como tumbas Miren este de aquí Miren Acá podemos Guau Qué miedo Miren Parece Como que si fuera Una cara de Formada Lo pueden notar Es más En la edición Le voy a poner ahí La forma En la que yo veo eso Ya Pero por ejemplo Miren La boca La nariz Un ojo por aquí Y otro ojo Como más arriba Guau Qué extraño ¿No? Podemos observar Estas cuevitas pequeñas Miren este de aquí Que todo esto Ha funcionado Como una tumba Si ustedes se dan cuenta Pues Está con barro Estaba tapado con barro Y miren ahí En toda esa parte También hay otras cuevas Otra cueva Abajo también hay otra cueva Y al frente también Otra cueva Pero los más pequeños Ya son de animales De pájaros carpinteros Me quedo con la impresión De este lugar No sabía que nos vamos A encontrar este tipo De cuevas Este tipo de tumbas En estos lugares Yo pensando Grabar el bosque De piedras Pero en realidad Aún oculta Mucho más cosas Este sitio Brandon ven Brandon ven Mira mira Ven Mira Tiene que pasar Mira Brandon como que No le gusta mucho Caminar Y como que no le gusta Mucho ese lugar Porque lo veo De lejito a Brandon Mira por este sitio Tienes que pasar Con mucho cuidado Cuidado con la cabeza Cuidado cuidado Ya que es un lugar Muy angosto Es como una cueva A ver Uy Digo Es como un túnel Pequeño No ves nada Ya A ver a ver Mira 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 Uy 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 Si de verdad Si de verdad Es como si por adentro Han hecho agujeros Como refugios Así no Pero por fuera Se mira Como que Como que normal Un cerro tranquilo Así normal Pero si te das cuenta Por aquí Hay túneles Que están Sobrepasando Y encima Están conectando Con otros túneles Este con este Y este de acá No se donde está yendo Y este de ahí También es total Oscuro Me quedo con las dudas Hasta poder saber O hasta poder Entrar Que es lo que hay En esas cuevas Que raro Que no haya aparecido Ningún animalito Pero la verdad Que ahora No he traído Mi reflector Para poder entrar También Pero La verdad Que ahora Pongo una suposición De que esto Posiblemente Son de algunas Tumbas Pre-Incas Ahí se sube ¿No puede subir? Normal ¿no? A ver Hay que subir Hay que subir Hay que subir A ver A ver Esto es algo Muy extraño amigos Encontrar Este tipo de cosas En medio del cerro Pues en las faldas Del cerro Esto no se ve Desde arriba Esto no se ve Del drone Esto no se ve De las vistas aéreas Pero si tú Estás adentro Si lo puedes ver Ya que el espacio Es totalmente reducido Y miren Todo esto Todo está repleta De cueva Y todo este cerro Pues a su interior Increíble Está totalmente Con cuevas Repleto de cuevas ¿Dónde está? Ah O oscuro Pero no Miren ¿Soy yo O el señor Estaba hablando En otro idioma? ¿O era que no se No se escuchaba bien? No Miren amigos Cuando hablo de idioma Puede ser quechua ¿No? Miren este de aquí Esta pequeña cueva Wow Miren Esto Es una pequeña cueva Yo puedo decir Que tal vez Esto hicieron Para más personas Para 3, 4 personas O 5 personas Tal vez en este lugar Las personas nómades De hace más de 20 mil años Se enterraban Esto es mucho más antes Como los refugios De un cavernícola Y la gran pregunta Es que ¿Cómo pudieron Haber hecho Las personas Este tipo de cuevas Si este es un tremendo cerro? Todo era muy extenso Aún nos quedaba Mucho por descubrir Pensamos que fueron refugios ¿Saben qué? Me da un poquito de risa A mí Que el chico Habla diferente A como narra Su video Porque el mismo Que está haciendo el vlog Es el que está narrando Lo que estamos escuchando ahora Entonces él pone como la voz Inmediatamente Apareció Este animalito Escuchen, escuchen O tumbas De alguna civilización Muy antigua ¿Acaso este mundo Nos oculta algo? Mientras avanzamos Nos topamos Con un rostro De un supuesto Gigante Increíble señores Mucha cosa Por descubrir Y pues llegamos Hasta este Lugar Uy Miren esto amigos Uy, uy, uy Estamos Junto con las plantas Esta flor Se llama Mirasol Ahí pueden ver Ahí está Ahí está Ustedes quieren ver Videos de este chico Se llama Epicroll Así se llama Su canal de YouTube Vayan a seguirlo Este El video me gustó muchísimo Creo que Perú Tiene mucho misterio Muchas cosas Que tenemos que descubrir Es muy grande Perú Y yo sé que con el paso Del tiempo Habrán personas Que van a descubrir Cosas Que nos dejarán Locos Señores Si te gustó Esta reacción Deja tu like Suscríbete Deja un comentario Comparte el video Sígueme en mi cuenta De TikTok Por favor Que es nuevecita En este canal Estamos haciendo reacciones De todo tipo Música Videoblog De todo señor Un sancocho Pero espero que le guste Y a tu chavo Esto es Xeneco Show